El esfuerzo de la derecha ecuatoriana de medir fuerzas con el gobierno fue un fracaso, afirma el historiador Juan Paz y Miño, para quien el grande error de los sectores sindicalistas es dejarse acompañar de políticos sin solvencia y empresarios. En cuanto a sus posicionamientos, lo que han acumulado es fuerzas que vienen de la derecha, del Partido Sociedad Patriótica, de los antiguos socialcristianos, de Creo. En esto coincide Edgar García, analista internacional, quien destaca que algunos grupos ciudadanos trataron de desmarcarse de figuras como las de Lourdes Estiván, a quien abuchearon durante la concentración. Comienzan a diferenciarse de ciertos personajes que le hacen mucho daño a la imagen de cualquier oposición. Lo que según Paz y Miño, muestra la división del movimiento indígena. Pachacútic adopta una posición de alianza con la derecha. La Conaye le cuestiona. En la Conaye, división completa del movimiento con sectores indígenas que apoyan abierta y claramente al gobierno. Sobre la concentración masiva que apoyó las políticas gubernamentales en materia laboral, el analista considera que el gobierno pudo demostrar que existe una gran mayoría que respalda sus acciones. No hay duda que el gobierno tiene un enorme apoyo ciudadano y popular. Pero porque los medios de comunicación de oposición le restan importancia a una marcha con masiva adherencia, García plantea la relación de estos medios con el discurso de personajes contrarios al gobierno. Juegan un rol político y en esa medida están a veces a favor, a veces en contra de ciertos grupos. Según Paz y Miño, estas estrategias se repiten en América Latina. Generar radicalidades en el lenguaje, en el posicionamiento, en la lucha combativa en las calles, son estrategias que tratan de minar una situación de legitimidad social que tiene un gobierno. Sin embargo, para los dos analistas, tras el primero de mayo, el gobierno resultó fortalecido y ratificado con el respaldo popular. Sofía Montoya, Ecuador TV